Nosotros ya hicimos un reclamo por los chicos que van a la escuela y entran temprano y salen a las seis y media de la tarde. Lo que pasa es que los chicos siguen volviendo con la comida en el táper, en los platos, encuentran pelos, gusanos. El profesor Costilla que estaba en el establecimiento lo corrieron porque él denunció este caso ya. Y sigue lo mismo, o sea, no cambia nada la alimentación de los pequeños. ¿Les hace daño? ¿Les produce algún dolor de estómago alba a los chicos? Vómito, diarrea, hasta dolor de cabecita porque están mucho tiempo en la escuela, en el establecimiento los niños. Así que por eso es el malestar de muchos padres y algunos no quieren hablar. Ya porque toman represalia con los niños a la semana, ya directamente le mandan una nota a los padres que algo le está pasando a los chicos. Y ahí nomás se firma ya un papel de que algo malo está en los chicos, pero no son los chicos, son la escuela, la mala alimentación. Ahora, ¿la escuela tiene esa diagramación de que estén los chicos tantas horas dentro y no como las otras escuelas que tienen su horario normal? La verdad que, digamos, es mucha la hora para los chicos, no le impugna la palabra. Claro, pero ¿eso ya siempre ha sido de esa manera todos los años o a partir de este año? ¿Cómo es más o menos? La verdad que ya hace dos años que está pasando esto con los chicos de la alimentación mala. Dice el director que le da 80 pesos el estado para cada niño, o sea, no come nadie con 80 pesos en un día, menos los niños, son muchos niños los que van. Claro, la alimentación que reciben para nada es buena, claro. No, si le dan una tarta, ni cocida está la masa, está todo cruda la masa que le dan. El guiso, ni los perritos comen ese guiso que le dan. Por eso los niños, bueno, con el alimento, dijeron que podemos llevarle la comida, pero nosotros también trabajamos o directamente deberían devolver al otro horario que tenían antes. Claro. Bien, ¿usted entonces ha realizado el correspondiente reclamo? Sí, varias madres reclamamos, pero a la vez también se la toman con los niños, ya directamente ya es como que los chicos, hasta los niños tienen miedo de hablar. A la maestra le pregunté por qué, ella también no ayudó al profesor Costilla a denunciarle el caso que está pasando. Me respondió de que ella también tiene miedo que el director tome represaria para con ella. Me respondió de que ella también tiene miedo que el director tome represaria para con ella.